Navidad, día de Navidad, 25 de Diciembre, 25 de Diciembre, hay muchos eventos históricos que se celebran en, por ejemplo, eso fue un día muy importante en el año 1776, lo que pasó en el 25 de Diciembre, donde las tropas del norte cruzan el río en Trenton y se enfrentan a las tropas del sur, esos son eventos muy históricos, pero bueno, vamos a hablar de la Argentina, porque veo que hay una dinámica pre-electoral muy fuerte en TikTok, y ya se acabó. Noventa y tres a una, noventa y tres cuentas contra una, estaban a favor de la narrativa del señor Milley. Yo quiero que ustedes entiendan, Milley no es un economista, no fue ni bueno en la escuela de economía, y como muchas personas han aprendido algunos libros, algunos conceptos, conceptos que nunca han podido ser funcionales. La sociedad es un concepto morfológico y funcional, morfología, diseño, funcionalidad. Y ningún libro en economía, ningún concepto económico logra resolver ninguna problemática de ningún país. Así que aplicar teoría literaria a la solución de los problemas, cuando estas teorías fueron creadas en marcos económicos, sociales y políticos diferentes, ya están envejecidas. Aquel que sigue una política, aquel persona que se dirija como servidor público y ejerza sobre su, el principal patrimonio para este lenguaje político, sean los libros, está muy equivocado. Pero bueno, el argentino que ha tenido una historia de hasta dictaduras, antes de la dictadura, esta movida la hicieron en la Argentina. Después de la dictadura, la hizo la dictadura, cuando no había muchos videos de la dictadura, los discursos de la dictadura de este general, que fue muy importante, hablaba idéntico que Milley, el mismo forma de hablar, la misma entonación, la misma agresividad. Pero como no había tanto celular, parece que no había celular, y las pocas imágenes que aparecen son muy sacadas con pinzas. Pero hay muchas imágenes de la dictadura, de la junta militar, que sus miembros hablaban igualito que Milley. Dentro de la política y sus servidores públicos, uno tiene que darse cuenta que todo el pensamiento tiene que ser un pensamiento social, un pensamiento centrífuga, así dice el padre, el papa, Francisco, argentino. Porque todo lo que habla Milley es un pensamiento centrípeta, no más él quiere a él, a una casta. Y todos los científicos de la guerra mediática, para controlar el estado de opinión, que son científicos, son matemáticos muy complicados, hay matemáticos, hay instrumentos de estudios muy fuertes, de forma muy sofisticada. Y crearon una narrativa para darle al argentino una oportunidad que podían resolver. Así, un milagro, el milagro argentino. No, no se puede resolver el milagro argentino, porque el milagro argentino, tú no estás resolviendo un periodo, tú estás resolviendo toda una historia que ha sido creada para poder proteger a los argentinos de tanta trampa y de tanta estafa que se le ha aplicado al pueblo argentino. La figura de corrupción que tiene la Argentina es una figura histórica. La herencia que recibe Fernández es una herencia muy fuerte. Cometieron muchos errores políticos. Pero nunca estuvieron desvinculados contra el pueblo, como va a estar desvinculado este animal. Que dicen que es un león, es un animal. Una persona que no tiene... Miren, señores, yo les quiero decir, yo tengo 60 años, tengo hijos, hijas. Lo peor que puede pasarle a una persona es hacer apología al odio, al divorcio, a la bronca con sus propios padres. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es decir, como dice mi ley, abiertamente, no tengo relaciones con mi madre ni con mi padre por la forma de pensar. Si eso lo hace, si eso lo ejerce contra sus propios padres, ¿qué les va a quedar a ustedes? Va a ser muy difícil. Ustedes no van a estar en el pensamiento. Y cuando digo ustedes, no la casta que Ara está representando. Pero cuando estaba en el pre-proceso electoral, el hombre era un dios contra la casta. Y ustedes cayeron, ustedes mismos cayeron. Hasta aquellos que eran apoyados, no dan el brazo a torcelos. Y qué tonto fui. No, no, yo te sigo apoyando, yo te sigo apoyando. Y no tienen ni idea de la economía. Hablan ahorita publicando que el mercado subió esto. Señores, todo eso que sucede, sucede solamente para el menos del 2% de la población argentina. Todo eso nada más funciona y ayuda a ese 2% de la población argentina. Que no son el 2%, es menos del 2%. En los Estados Unidos el 0.07%. Ahora, ustedes tienen que ser muy tontos o ustedes le han quemado todos los libros de historia para pensar que una persona que odia a su familia y ama a un perro puede tener un vínculo para un pueblo que lo necesita. Eliminar el ministerio de la mujer que tiene un presupuesto de 13 millones. Ahora, ahorramos 13 millones de dólares. Y bueno, ¿y quién ha pagado por el hotel de Milley que lleva viviendo en ese hotel y que cuesta unos 90 mil pesos diarios? Y dona el salario. ¿Y quién paga esa cuenta? ¿Quién paga el avión que lo llevó a Nueva York? Otro que se benefició de... Ustedes saben lo que pasó en el año 61 cuando Kennedy establece el Plan América que otorga 20 mil millones de dólares a todos los países en este hemisferio cuando triunfa la Revolución Cubana y él sabía que había muchos problemas de desigualdad en esa área y quería entregar dinero para empoderar a esos gobiernos para que hicieran inversiones sociales. A cambio, que reconocieran toda la deuda privada como deuda pública y ahí nació las deudas públicas de nuestro gobierno en este hemisferio de una manera que no existe en otro lugar del mundo. Y ahora han privatizado 30 mil millones de dólares de deuda externa de corporaciones argentinas y la han reconvertido en deuda. En deuda argentina, en dólares. Y ellos en pesos argentinos. Pero dice por otro lado, no, ahora ustedes pueden cobrar rentas en dólares, en pesos argentinos, en agua y en bistec, en lo que ustedes quieran. Ustedes los argentinos, ¿qué les pasa? No hay una teoría económica ahí. El pensamiento tecnócrata, el perfil estrecho, es lo más, el enemigo más grande, el derrotero más grande que pueda tener un político. Yo acabo de venir desde unas vacaciones preciosas en Europa. Y les digo, en 19 ciudades que estuve, el inmigrante principal que encontré eran argentinos. Pero ahora va a ser peor la inmigración argentina. Y todos eran jóvenes. Cuando un país pierde tanta fuerza laboral joven, no hay mecanismo ni teoría económica que lo saque de la crisis que tiene. Porque el país entra en un concepto de envejecimiento muy grande y con una fuerza laboral envejecida. No hay propuesta económica que funcione o que sea viable. El pentagrama tiene cuatro líneas y cinco espacios. Lo que ha creado este hombre de un día para otro, 300 ajustes, eso es ilegal, eso es inconstitucional. Eso está fuera del pentagrama. Y ustedes apostando a eso. Buena suerte, pero es merecido. Porque ustedes tienen un sistema de educación muy pobre y de historia muy pobre.